Y que más te da lo que hagas con tu tiempo, si tu barco en alta mar Hola chicas, ¿cómo están? No salgo yo a cámara todavía Andamos aquí, venimos a recorrer el tianguis caminando, ¿verdad amor? Pero ahorita ya nos vamos a dirigir a almorzar Este tianguis que está por mi casa, está enorme, enorme Pero ahorita ya nos dirigimos a almorzar, vamos a ir al VIPs porque a mi novio se le antojó Con este calor, un caldo tlalpeño ¿Verdad que sí? Sí, más lejos Ahí viene mi noviecito, no lo distraigo tanto porque si no va a voltear y va a atropellar al de enfrente Pero nos disponemos a comer un caldo Ay, no hago pausas, perdón No piensen mal, vamos a comer un caldo tlalpeño con este calor Pero a mi si se me antojó a ti No, pues sí, él fue el de la idea Él fue el de la idea Hace mucho calor y yo estoy toda de negro, toda, toda de negro Pero pues ya, ahorita con el caldo se quita Ay, qué miedo Ay, perdón Perdón, pensemos antes ¿Qué estás comiendo, amor? Ay, qué rico ¿Tú gustas? ¿Es pollo a la naranja? Yo te copié, nada más que el mío es con papas Ah, con papas y nopales Y el tuyo Con puré y arroz Y todo así de, qué pedí, yo no me acuerdo No, qué pedí, no me acuerdo Está muy rico Aquí está, miren Es pollo a la naranja Ay, se ve rico Papas a la francesa y nopales Y está muy rica la limonada, me gustó No, naranjada Naranjada, perdón Y el de mi novia es igual, nada más que con puré y arroz Y coca Ya no vamos a tomar coca, dijimos Ah, no, verdad, nada más era yo Neto, sí Ya salimos, ¿verdad, amor? Ah, sí, claro Ya se metió el sol Ay, mejor porque ya me estaba requemando los brazos Ya estaba muy caliente Sí, ya estaba muy caliente de los brazos Sí, claro También Vamos para acá Vamos para allá adentro Ricos, ricos ¿Qué no la novia es pedido de sudadero? Ah, no, el pastor, ¿no? Yo también del pastor Y esta salsa está muy buena Y esta... No, esta me gusta más esta ¿La verde? Tiene sueño mi novio Ay, pobrecito Lo he traído manejando Bueno, chicas, ya es de noche y seguimos andando en la calle Este muchacho lleva... Ay, un fantasma ¿No viste? Este muchacho lleva horas manejando Fuimos a comprar unas cosas Andamos en busca de unas cosas que le pidieron a Diego Y en las papeles... Y en las papeles... Ninguna papelería hay Estoy toda descreñada, amor Bueno, hasta aquí el vlog, chicas Porque vamos a ir a recoger los... ¿Cómo se llaman? Los pompudos Ay, no, esos son otros No, esos son otros Los pompudos Ah, no, perdón Ay, perdón No, los pompones esos de rafia para Diego Una señora sí los quiso hacer Y dijo que sí Que ella sí los hacía, ¿verdad? Sí Los cobró 10 pesos más, pero bueno Porque otra señora dijo Ay, no, yo no hago eso Entonces, pues ya Ya ahorita ya se los vamos a traer a Diego Porque mañana los ocupa Y pues el viernes les hago un vlog Ahí de la escuela de Diego Todo lo que va a haber Por el día de la familia Y pues ya Mañana mi curso Psiquiátrico Porque si es psiquiátrico No estoy loca Es para saber Entender a los adolescentes Y mi novio también se despide Bueno, lo que pueda despedirse Buenas noches, chicas, chicos Chicas, chicos Porque también hombres ven el canal Ok Cuídense Nos despedimos aquí porque Pues ya Fuimos a los tacos Y pues ya vieron lo poco que...